Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Llega la pista bailando, Sixto Rey Esa vida disfrutando, Sixto Rey Llega como una sonrisa, Sixto Rey Y como una estrella brillando Y como aquí dice el coro He hecho todo lo bueno pa' acá He hecho todo lo malo pa' allá He hecho todo lo bueno pa' acá Y todo lo malo pa' allá